Hola, hoy quería hablaros de lo que yo denomino el efecto tapadera y os explico enseguida. Llevo muchos años, muchos son más de 10, dedicándome a la consultoría en nuevas tecnologías y concretamente en todo lo relacionado con Internet y empresa. Y a lo largo de todos estos años, de toda esta experiencia, he observado algo que sigue sucediendo hoy, en 2012, que le he puesto un nombre y el nombre es Efecto Tapadera. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Bien, pues la mayoría de ejecutivos, actualmente la mayoría de ejecutivos y directivos, utilizan Internet. Utilizan Internet y están muy contentos, muy satisfechos de su utilización, de su grado de conocimiento de Internet. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que el Internet que utilizan se limita a utilizar el correo electrónico, a escribir algo en el buscador, en el agujerito que tiene Google para escribir un concepto, y como mucho, como mucho, utilizan o pertenecen a alguna red social y algunos, los más adelantados, pues saben bajarse música o bajarse un vídeo. Bien, ese conocimiento tan breve, tan pequeño de Internet, a ellos les parece una maravilla, les parece súper suficiente. Y eso es precisamente el Efecto Tapadera. El Efecto Tapadera es que ese pequeño conocimiento les impide ver la magnitud de su ignorancia, de su desconocimiento. Y bueno, es un poco el dicho ya muy antiguo de que los árboles impiden ver el bosque. En este caso, ese conocimiento de Internet, a su entender suficiente, pues ya les produce una satisfacción que no les motiva, no les produce la necesidad de investigar más. Ese es el terrible Efecto Tapadera. Efecto que está frenando la adecuada utilización de Internet y sacarle el jugo, el rendimiento que se le puede sacar a Internet actualmente en la gestión de una empresa. Rendimiento a nivel... El mismo correo electrónico, por supuesto, se puede gestionar mucho mejor. Google es un buscador, pero la mayoría de la gente no tiene realmente un conocimiento de cómo buscar, cómo hacer una búsqueda realmente ajustada en Google. Y después hay 10.000, 10.000 no, pero hay lo menos 5 o 6 buscadores completamente distintos a Google que sirven para el cometido de buscar empresa. Hay cantidad de herramientas de trabajo en equipo, cantidad de herramientas y de disciplinas para gestionar conversaciones con nuestro público, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. En definitiva, el 95% de lo que es posible hacer en Internet es desconocido por la inmensa mayoría de los ejecutivos, precisamente por eso, porque se produce el efecto tapadera. Y es una paradoja, es una paradoja porque hay quien realmente no sabe nada de Internet y al menos no sabe nada. Lo malo es conocer muy poco, conocer solo, como digo, un 5% y creerse estar en posesión de la verdad. En fin, eso es todo. Eso es lo que defino como efecto tapadera y eso es lo que, si queréis, pues me brindo a daros el consejo que haga falta o indicaros el camino a seguir. Bueno, como sabéis, soy el cofundador, junto con Laura Rosillo, de Carisma, que es una plataforma precisamente para la digitalización o para la alfabetización digital de ejecutivos y directivos. Pues, de momento, nada más. Cuidado con el efecto tapadera.